¡Largaron el premio Norimberga! Trata de hacer la delantera por dentro el 2 Josep Roulain, sacando ventaja sobre el número 4, Gran Chusco viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 7 distinto hit, a su costado exterior avanza el 9K por Alki, descontado los primeros metros de la prueba en la vanguardia, el 9K por Alki, con ventaja sobre el 7 distinto hit, la tercera ubicación por dentro para el 2 Josep Roulain, en la cuarta ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista, el 6 Bakerman, faltando ya 450 metros, el 9K por Alki, estira cuerpo de ventaja sobre el 7 distinto hit, tercera posición para el 2, abierto el 3 y el 8, último 150 metros de carrera, el 9K por Alki, con clara ventaja sobre el 7 distinto hit, pocos metros para el disco, se impone el 9K por Alki, estira varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco.